Hola que tal gente de Youtube, vamos a traer un juego random en este caso vamos a ver a Gario, así que bueno vamos a darle a play, nosotros somos esta pelotita que vendría a ser como un planeta, y el juego consiste en ir agarrando estos puntos de colores que están a lo largo del mapa, y tenemos otros jugadores que lo van a intentar comer, acá se me acaba de escapar uno, bien el objetivo consiste en ir creciendo y llegar al top, en este caso tenemos un top 10 de los jugadores más grande y bien, tenemos dos teclas que vamos a usar, que una es la W que lo que va a hacer va a tirar pedacitos de nuestro cuerpo tomá hijo de puta, te recomí va a tirar pedacitos de nuestro cuerpo para ir darle de comer a otro digamos, por ejemplo yo le tiro apretador a la W y el círculo rojo o rosado, no sé que color es ese, que está por ahí va a tirar esa... en tu cara Gil, como le esquivé jejeje dios mío, ahora vamos a tener que correr hijo de puta bien acá vamos a esquivar de estos, vamos a hacer acá, 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 estos muy arriesgados, vámonos, vámonos mierda, me persiguen bueno, eso que vieron ahí que se parten en dos y casi me comen se hace con la tecla del espacio es una jugada arriesgada porque como te dividís te arriesgas a que a que te coma otro porque vas perdiendo tamaño pero, este, si lo haces bien agregas ¡ah! me acaban de comer hijo de... dios mío vamos otra vez bien, tenemos estos círculos de pinches que son verdes donde te puedes esconder en este caso podemos entrar siempre y cuando no seamos más grandes que este círculo y, este, una de las estrategias que que hace la mayoría es una vez que más o menos tenemos algo de de tamaño con la W dividirnos o sea, ir disparando le disparo... ahí está bien, no sé si le llegaron a ver la W le disparamos estos círculos verdes se van a partir en pedazos acá está a ver si puedo comer alguno bien, 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 bien bien ¡ah! corran, corran, corran me comieron dios mío bueno, esa es la estrategia que hay que usar seguir disparándole a esos circulitos verdes se van a dividir y van a pinchar entre comillas a los círculos más grandes lo cual los va a obligar a dividirse y bueno más que nada la es un poco de suerte también de poder este ir creciendo sin que te vayan comiendo y una vez que tengas un tamaño considerable este ir por el mapa a ver si sigamos comiendo los más chicos ¡ah! no la vi dios mío otra vez de cero bueno hay que estar muy atento a los que son más grandes justamente porque ¡uh! ahí acaba de zafar uno vamos, vamos, vamos vamos ¡ah! me persiguen, me persiguen ¡corre! ¡oh! dios como es que ve jejeje esto se va poniendo interesante bien una de las formas también que pueden hacer para que te dejen de correr directamente nos vamos acercando a alguien que sea más grande y el que nos persigue este va a ver que hay uno más grande todavía y se va a escapar ya que se arriesga a hacer comido también nosotros también pero bueno es la única que tenemos aquí hay uno enorme ¡uh! bien ahí le está dando de comer con la W se acaba de dividir y justo se comió uno que estaba por ahí tenemos que alejarnos de ese ¡uh! ¡tomá! casi acercarse ahí a ese de Steam que tiene los circulitos chiquitos ¡uh! acá perdí acá perdí lo estoy viendo vámonos vámonos no, están todos los grandes acá vámonos ¡uh! se atrapó lo puedo ver no, no vámonos vámonos no lo agarro no lo agarro acá lo van a comer lo comieron bien se está poniendo interesante esto y bastante difícil estoy agarrando puntos porque lo que quiero hacer es cuando uno se acerca uno grande dispararle a estos cositos verdes y y ver si los puedo dividir y tratar de de comerme sus partes así que bueno vamos a tratar de agarrar lo que más podamos ¡tomá! ¡tomá! ¡ah! casi, casi acá ya se está acercando uno vámonos y bien vamos a agarrar más puntitos por acá ahí tenemos un numerito abajo de mi nombre que es lo que nos dice la cantidad de esferas que tenemos o sea el porcentaje de masa para compararlo con los demás y ver si este realmente los podemos comer o no lo ideal sería tener este 300 de de porcentaje de masa para poder más o menos tratar de de comer a los demás es un un tamaño pasable dentro de todo de a poquito ya tenemos la mitad 160 de a poquito vamos llegando acá ya alguien cualquiera alguien 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 bien acá si yo entro ese círculo directamente me voy a dividir porque soy más grande no porquito nos vamos acercando a los 200 bien lo ideal ahora sería se me está trabando todo lo ideal sería esconderme hasta que pueda crecer medianamente y de a poco tratar de comer a los demás ahí vemos a steam que estaba en los primeros lugares y ahora está en el puesto número 8 7 bueno 6 3 acaba de hacer alguna jugada que ahora no la podemos ver ahí se viene ese negro es este ¡Dios! ¡Dios! lo veía venir pero era imposible ya era muy grande ya así que bueno vamos a hacer un intento más ¡Dios! Dios mío no te dejan crecer vamos a irnos por acá si tenemos la oportunidad de de llegar a algún lado bueno también si agarras algún punto estaría bueno bien ¡Uh! acá de pasar ahí uno volando estoy teniendo bastante suerte en el sentido de esquivar algunos bueno menos el último que me pasó por encima pero bueno vamos a hacer una más y si ya morimos acá vamos a cortar el juego aunque igual se está poniendo interesante así que vamos a ver qué nos espera ahora por acá adentro bien sí no había nadie no 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 eso era mío Dios hay gente que se queda estática en el juego o sea se queda feca no juega y la verdad no sirve para para crecer pero bueno ese lo habíamos perdido y bien ya nos estamos acercando a los 100 puntos acá vamos bien 99 y 100 bien nos faltan 200 más como para tener un tamaño considerable acá ya nos empiezan a perseguir no 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 vamos 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 Dios mío eso le va a costar cara eso le va a costar cara eso le va a costar cara mira para hacerse el canchero pelea pelea titiana a ver quién queda la chica ahí o no a ver ahí vuela lo come lo come uff no le salió mal a ver se juntan ahí no bueno vamos a a cortarlo acá el video esto se está poniendo interesante lo va a comer o no pierde una parte ahí no le salió mal tres lo va a comer lo va a comer cuatro y queda ahí uff jajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaja va siendo más grande el otro cuanto más grande sos vas caminando más lento así que lo que está haciendo es retrasarlo todavía con el tamaño le puede ganar así que lo va alimentando entre comillas y bueno vamos a ver qué pasa acá viene acá sacada a comer uno y puede perder todo o no bien bueno vamos a cortar acá el video espero que les haya gustado así que bueno gracias gente hasta luego gracias 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 gracias